La pasión necesaria Para iniciar y hacer una verdadera revolución social Una verdadera revolución política Paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud Del pueblo Nuestra misión se acentúa La división continúa Son como una grúa Todos lo controlan Todo se evalúa Si lo licúas No saldrá nada importante No es edificante Ver cómo son de recalcitrantes Normalmente La vestimenta Prende la mecha Llevo trenza Ropa ancha Sospecha A Mordesquito Nos encontramos hoy En la marcha de la gorra Esta va a ser la décima Los pibes Están saliendo a la calle Porque están hartos De cargar el prejuicio Que ellos llevan social Y que la policía Los reprima Con la que nos solidarizamos Íntegramente Bueno A mí se mordesquito Muchas gracias Por seguirnos En Facebook Estamos acá siempre presentes En las luchas populares Y especialmente En las luchas que tienen Los jóvenes Hay que aclarar también De que el código de falta Se pasó El código de convivencia Solamente cambió el nombre No entendí por qué Y hay que entender también Cuáles son los artículos Que todavía no han mejorado Que no han cambiado Bien Lo importante acá Como siempre recalcamos Es que la juventud Se está organizando Y este es Otro acto más político Que tiene como muestra Cómo el adolescente Está participando Cada vez más En las políticas públicas De nuestro país Claro Porque tiene que tener Su política Porque no la va a tener Por eso es necesario Continuar con la Profundización De la concientización De los jóvenes Que participen Y que le dejen De tener miedo No solamente Al reacuicio De participar en política Sino también A todas esas políticas Que tiene la policía Con la represión Ahora seguimos con Nato Bueno, yo voy a preguntarle A toda la audiencia De la policía Que está escuchando De este tipo Que nos escuchamos acá Con un importante De una representación ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Soy Marcelo Echranite De la agrupación Montonio Córdoba ¿Cuál es tu nombre? 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 En realidad El código de confidencia Y como fue anteriormente El código de falta Tiene que ver Con una línea Política Que podríamos decir Que es en el marco De una política internacional De esta manera Van buscando Cómo criminalizar La protesta social Y particularmente A los jóvenes Y a los jóvenes Más destruidos Más pobres Más pobres Más de los sectores Populares Y las barriadas de Córdoba Lo que no cambia Es la gente del Populorium Siempre la misma Y siempre jodida Estamos acá Con las chicas De las mesas de trabajo De Barrio Cubán Y vamos a ver Qué opinan ahora ellas Acerca de la marcha Cómo ayuda A esta marcha En este físico De la marcha de la gorra Para construir socialmente ¿Qué aporta? La duele Y si está siempre problemática Bueno Desde su punto de vista ¿Qué te han planteado Volvenida acá? Nosotros trabajamos En Barrio Cubán Pero a hacer de hoy Bueno Y esta es una de las Terminativas Que más dicen Los chicos Que están en los territorios ¿Ustedes en el barrio Tienen hechos concretos De chilos Que han sido tocados? Sí, sí Yo voy a filmar Todo hasta que Tenga ¡Ah! ¡Hijo! ¡Yes! ¡Yes! Tenemos que estar en Margar Es un espacio De lucha De disminificación De hace 10 años En contra de medidas Que fueran Neutrarias Que fueran Estimaticantes Y discriminadoras De los pobres Y en un espacio Social De la pobreza también Eso te tiene que indignar Sigo firme Y obedeciéndole Al rey de reyes Nunca estos copeyes Seguiremos violando Sus leyes Dando fallas Sigo rapeando Por donde vaya El pueblo no calla Aquella gaya Pa' la batalla Dime ¿Cómo tú quieres Que este país Se mejore? Si ustedes están en complot Con todos los secuestradores Sin relajo Solo mediten Porque me fajo Esto no pasaría Si bien cumplieran Con su trabajo No Pa' los motorizados No existe socorro Como locos Se la pasan Multando a todos los carros Le dan cana Que el que esté tranquilo Fumándose un porro Y no se encargan Del que está cometiendo Actos bizarros Por eso no queremos A la policía Estamos con el referente De la desca De la agrupación De planificado El juventud de la cámpora En la marcha de la borra Fato ¿Por qué más Participan de la marcha? Hay una única respuesta La marcha Está dirigida En contra Del aparato Represivo De la provincia Que Vienen No portando Los cuidos A lo largo De estos haces Y de esas Esto es una movilización Es un grito De bronca Es un grito De lucha Con toda la arbitrariedad De la llave Que viven los pibes En todos los barrios No se diría A los pibes Que no se espuman Todavía A la marcha Y hay mucha estima Contra la marcha Todavía Es un proceso Donde hay que generar Conciencia Se espuman Todo mucho más En los barrios Yo las digo Me miran Se cagan un poquitito De risa Y ponen el fútbol Esta marcha Sigue mostrando El compromiso De control En sectores sociales Con esta causa Que es la causa Que es el código De falta Que es la obligación A los pibes Es lo importante Que se sigue Formando conciencia Y espero Que podamos Seguir en las calles Reclamando Y no volvemos Seguir a las calles Porque este código Ya no No se Ejerce más En la provincia Acá estamos Con la compañera Gabriela Estevez Que es diputada Nacional de Frente Para la Victoria Bueno Gabriela ¿Cómo estás? Queremos saber ¿Cuál es tu visión Sobre el código de fuentes Que hay en convivencia? ¿Por qué está acá Prácticamente en la marcha? Fundamentalmente Porque en la historia Soltamente En contra de la violencia Y en contra de la policía Del código de falta Primero que creo Que el código de falta Entendiendo Lo que es una herramienta Absolutamente Punitoria Y discriminatoria Es algo Contra lo que tenemos Que usar Y llevar Una propuesta Superadora Que tiene que salir De la gestión De esta marcha Para generar El ámbito Donde la policía Según usted Y los jóvenes Estén Dedicados Por la sociedad Y por la comunidad De Córdoba Que nos ayude al barrio Donde tengan que escoger Vamos a ver La izquierda Acerca de la igualdad Por eso Sondan por lo ver Como de marcas Y con hermosas Seguras Que nos llevan a chorar Que nos aseguran Que nos van a disparar Con Juli El MST Y nos va a dar Su opinión Acerca de la marca Contanos Juli ¿Qué representa Esta marca Hoy en día? Y esto representa Un poco De lo que es La persecución policial Que se ve Ante los jóvenes Y ante los señores Más vulnerables Y también los señores Más pobres Donde nos partimos Y nos detienen A los jóvenes Sin ningún tipo De razón Llenándolo de prejuicios Cuando no había La gente Que estaba a nivel La deja pasar Tranquilamente Es una cuestión De clase Donde el pobre Siempre partimos Por el sistema policial Estas son balas negras Que van a seleccionar Directo, directo Para algo O sea O sea Con fin Todas las balas Que tiran Y van a volver Van a volver O sea No es un problema Contra un individuo Sino contra un sistema Político Y también Por esa Acá A cada chico Acá chico Y acá mala Y así llegamos Al final de la cobertura De Radio Mordiquito En la Marcha de la Gorra Muchas agrupaciones sociales Muchos estudiantes Muchas agrupaciones políticas Muchas agrupaciones culturales Y bueno Como siempre Esperemos que una vez por todas Nuestros pibes puedan circular tranquilos Y se termine la restricción policial Sigan con nosotros Ponganle me gusta a la página Vean nuestro video de YouTube Sigan con Radio Mordiquito Chao Hasta mañana Mordiqui Vengo por pocos días Porque me acecho volver Pero es la hora de las definiciones Y yo tengo la obligación de decirte ¿Por qué no te prefiero?